ya los saludan yo no cabemos uno solo no es que en el Kia en el Kia haría de mandar todas las cosas pues eso pero mira y las cosas de comida entonces arreglemos las cosas si nos cabemos dos pesos pesados de respeto y mire que allí todos los días pero solo están heladas así congeladas 3 dólares ni a Carmen suegra es que le decido usted que es caminando no, no llegamos ahora o sea mucho nos tardaríamos pero si podemos si llegamos temprano podemos salir a caminar a cualquier lado entonces pero tenemos que ir a cocinar este tope los dos carros pues los dos camiones y empezamos a mover la cosa atrás 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 tras llegar y hay que ver donde vamos a dejar las cosas guardadas y que vamos a llevar y que nos vamos a llevar que nos sirve aquí que nos sirve allá el Kia el lino queda aquí verdad ay Dios mío lastimosamente si las cachonetas hay que llevarlas por ley creo yo hay que que nos diéramos puesto una manguera para póngase una oye pues y entonces ¿quién más o menos de los camiones? uno trepa este sube pero ahorita si en que se ya son a dejar y después pierda vuelto de vuelta si pero no 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 pues donde sea aquí tenemos aquí tenemos que poner no es que si que la se le da pero 4x4 pues si ya mucho está doblito que rato hasta ya estuvimos arriba y andamos pensando pero como nunca lo hizo si pues ¿Porque no le van a hacer eso? ¿Porque no lo hacen? ¿sabes dónde lo hacen? ¿en cualquier lado lo pueden hacer? no bueno si fueran mujeres ¿porque no comenzamos a dar otras cosas ya? no que aquí lo pongan y solo traslapamos las cosas ya estuvo como trajeron esa gran hielera y para qué si mi abuelo ahí callate gladi vaya hermano necesita alguien que la abra ay mire que bonito le da la llave y dice necesito necesito alguien que me abra como que no sabía que han dado la llave este ¿cuánto está el viaje? el viaje 40 40 40 por eso 40 20 20 vaya si dos para ir más cómodo porque no es por eso 40 pica por pica vale está la nalga aquí lolo cuidado cuidado americana viene retroceso viene retroceso cuidado cuidado viene retro viene retro hola papel no hay pues y todo el papel que compran si la naripa así literal 300 dólares de puro huevo camarada yo no entiendo esos huevos guardenme bien los huevos porque me los va a quebrar tan caro le metieron los huevos bastante caro si es que no sabes rebuscar uno si lo agarran demás ya le quito caro le meten caro ¿cómo te metieron los huevos? ya no yo lo metí pero mi va ya 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 seriedad por favor alguien que esté ahí que está haciendo ¿qué me agarro el cono? vamos mire lo que vamos a hacer es bajar esta bolada está bien dulce hola vamos a hacer las cosas de esta bolita volviste a donde la llame vamos a poner maletas en esta parte de acá encima ya como esté a nivel vamos a llevar las colchonetas para subir las cosas de comer encima de las colchonetas encima pero lo que pasa es que ahí se pueden ir cayendo porque son bolchas pequeñas se oye bonito pero si vamos a poner una a este lado una o dos colchonetas de esta mire cama vamos a hacer venga aquí ya de nuevo hijo aquí para traer lo demás o sea llevemos lo más esencial ahorita por ejemplo esto por el lado es de quiebra y si le ponemos un sobrecarga por jueves van a venir es que mire para mí que hay que poner otra otra colchoneta aquí y ahí metemos toda la orilla y ahí que vayan unos dos aquí nomás que no vayan cayendo nada pero es que son bastante maletas y no sé y todos van a subir pero si no encontramos ni dónde quedarnos allá dónde van a meter la maleta en el carro viejo arriba que te vienes a hacer papá te vas a caer pues sí entonces yo la idea era poner una colchoneta a morir a nivelar con maletas acá estirar las cosas de comer encima de esto exactamente pero hay que sacar las cosas ahorita como le digo para nivelar con maletas a nivel de la leña y todo eso se ponen una colchoneta una nomás allá y las demás ponen aquí encima porque aquí ponemos maletas bueno la onda es que hay que llegar temprano para ir a ver si vamos a conseguir por lo menos una cabaña para guardar las cosas y que arman los bichitos entonces ¿qué onda? vale pues vamos a ir porque no hacemos una cosa porque no subimos los tubos esenciales esenciales cada quien mire ¿por qué no metemos los huevos en la hielera? para no llevar todas las maletas que cada quien lleve lo que considere que no más hay que todos van a pensar que todos van a ocupar porque ahí van las colchas llevan la ropa y si se muevan la ropa van a ocupar más ropa es paja yo creo que todos van a llevarse para arriba porque yo le dije todavía lleven lleven lo que quieran pero allá abajo va a tocar dejar y llevan lo que está diciendo usted va pero ¿qué es que va a querer dejar algo ahí? yo sí por ejemplo con suerte es lo que necesito de una de arriba eso pensamos tenemos mente los humanos pues han pensado bueno entonces va a tocar otro viaje del KIA creo yo es más fácil también no fuera van al KIA con nosotros no lo cargamos y después venimos a cargar y fuera bueno que desde ya se fuera adelante para mí para mí que ahorita llevemos esto que tiene el KIA y después lo venga nomás por las maletas algo así también si y que vamos no va y se queda allá usted va a ver eso de la cabaña y después venimos a cargar más y salimos ya pero el problema es que para bajar también va a ser dos viajes también para bajar eso no puede nada no puede nada mire a usted sabe la cosa de comida pero ahí usted lo demás sí ya se puede ordenar bien las cosas ya cuando lo vengamos ya se ordenan ya bien ordenado la leña ya no va a venir vamos preparados Lulo y lo peor que ni a ver donde ya lo vamos a ir a parar porque ni a ver a qué barranco nos va a tocar y arriconarnos porque no hay dónde quedarnos ahora vos loco yo no subamos las cosas pues ellos vamos para arriba hola hola vamos a ir hola vamos a ir vacanza en cosas vas a poner la colchoneta para que ayude la pregunta ahí vamos porque nadie que van a echar a otro viaje pues hermano está viendo que van a echar a otro por eso es que ahorita ya no si esto es de vidas vamos a echar a otro oye pues tú no es el de carro y vamos para arriba lo que fuera bueno pasar es nomás las pichingas de agua no 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 lo vamos a hacer pues porque queríamos subir de un solo y y nosotros que ahorita después de ir unos cuadros hay que subir al inno fuera ahora y en diferente hay que subir sube dice el no sube porque lulo media vez empiezan a partinar ya te atrallan no sube esta cosa y usted sabe cómo es para arriba pues sí pero no como va a poner más rato hola no 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 en el camarada para qué vamos a ir a perder 20.000 dólares y la vida de alguien pudiendo pagar 80 dólares para que nos suban o lo que va a gastar tampoco de diésel unos 10 dólares digamos que gasto 10 dólares por eso pero que gastaba 10 dólares te estoy diciendo que no se has metido en otras palabras te estoy diciendo que gastaba eso es ahorrativo esto es que gastaba gasolina va a pedirse de carro el doble de carro va para arriba todo lo que haces conmigo bien es el que haces pues le echas las cosas déjame eche lo esencial lo que van a gastar ahorita papi déjame mi amor súbese pura maleta que dañar mi amor y las cosas de comida ya no van aquí no no toda esa poza negra mi amor súbese esto otro plátano guineo todo eso y eche la misma vez que queden pura maleta nomás eso me queda lo más pesado que tenga ahí apúranse yo voy a hacer algo de leche ah es cierto a ver a dónde va a cocinar gladi eso qué es que sabía miren la puerta que tiene agua cosas de comer allí no hay más cosas de comer una semana allá arriba en el cuyo dos coillas y si no encuentran dónde dormir y las de acampar dónde andan aquí porque tenemos que empezar a armarlas allá prepararse mexicana porque usted no sabe lo que va yo sí sé lo que voy pero usted no sabe lo que va yo sí sé lo que voy pero ya voy a ver lo que va ya voy a ver una un pica vamos a que tuviéramos otro jajaja ella pues si nos vamos miren si está cholo ve y aquel también tiene baranda antes en cambio va que ni baranda tenían parece vacino más no 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 es que no hay 4x4 en ese tamaño no hay 4x4 menos que esa camión que hace de otro tipo no 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 ni din hay 4x4 pero eso no no pero lo mandan lo mandan es que si tan solo fuera 4x4 no estuviéramos cortecando la vida como no no doble rodaje no doble rodaje aquí está las maletas menos pesadas aquí la grande la vemos si nos vamos mire si nos vamos si nos vamos ahí mire la maleta grande metamos ahí arriba es que no es lo que no vaya cosa de quebrar y ahí no le pasa nada porque todos todos son cosas y ahora los huevos y el pan de caja no más que nada placer metamos cosas en la hielera seco pasa la hielera para meter algo ahí en la hielera porque iba desocupada la mochila la mochila la mochila no las grandes metamos aquí las que no se salen lleva el pan de caja y la mochila a la mochila vayamente uy ella decía escuchar eso Estaba presente por la feo Bueno, metan las maletas Allá arriba, que no se vayan a caer Las que no se caben ahí en los hoyos ¿Y por qué? ¿Por qué estaba afuera? ¿Por qué estaba pateada? ¿Y todas las bichas que han hecho? Bichas, maricas No, maricas ¿No están todas bichas? ¿Bichas, no? ¿Te cambias? Gracias El pan de caja se mete ahí también, mexicano Ah, bueno, que hay bastante huevos Parado 300 dólares de oscuros huevos y frijoles Ahí debajo de esta cocina se puede meter Que no se vayan a guardiar Sí, ajá, ya No es necesario, hija No, aquí puedes ir, mexicana Allá adentro Ah, bueno, metas así También, también adentro Se llevan el chile y los huevos Y métanme el chile ahí, por favor Métanme el chile y los huevos, por favor, mexicana Ese sí, mira Lo que va a hacer es quebrar los huevos Cierra No Hagan su arreglo, hagan su arreglo Hola, niño ¿Está listo para el frío? Ya va a sufrir allá, para ver Nunca venido Bien, yo creo que sí Sí Chugar, agarrame el huevo Vaya, Chugar Chugar, agarrame el chile y 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 el chile